Hola, mi nombre es Grecia Gandara, actualmente curso la licenciatura en música y el día de hoy les voy a enseñar cómo leer y escribir las notas en clave de sol y en clave de fa. Comenzaremos con nuestra clave de sol que es este símbolo que ven aquí al inicio del pentagrama y es el que nos va a dar el nombre y la altura de las notas. Comenzamos con Do que lo colocaremos hasta abajo del pentagrama y no toca ninguna línea ya que él tiene su propia línea adicional. Después sigue Re que se pone como si estuviera colgando de la primera línea porque la que sigue Mi va a ir sobre la primera línea. Después Fa se coloca sobre el primer espacio, Sol sobre la segunda línea, La sobre el segundo espacio, Si sobre la tercera línea y regresamos a Do sobre el tercer espacio. Ahora seguimos con nuestra clave de Fa. Esta se va a leer al revés, de arriba para abajo, pero las notas siguen siendo las mismas. Aquí tenemos nuestra clave de Fa y comenzamos con Do. Esta se va a poner hasta arriba, no va a tocar ninguna línea ya que tiene su propia línea adicional. Después sigue Si que se va a poner arriba de la línea número 5, La que se va a poner sobre la línea número 5, Sol sobre nuestro cuarto espacio, Fa sobre la línea número 4, Mi en el espacio número 3, Re sobre la tercera línea, y terminamos con Do en el segundo espacio. Y así quedan las notas.